Hora de robar El banquete está servido Ya hagan sus apuestas señores Como está permitido En una mesa se disputan lo que quedan Es un gran banquete Aprovechen mientras pueda Por comodidad Cambiarán el curso de los ríos Por unos cuantos billetes No lo ha sido permitido Por un partido Miseral y conflictivo Un pueblo sin tierra Subyugado y dividido Y estarán compartiendo Su arma sucia De ficción frente a los medios Impunidad, seducción Sobre el cemento Y una democracia Traficada en el silencio Se reirán de su poder Perpetuarán la muerte Se reirán y cenarán En el último banquete Que se reirán de su poder Que se reirán de su poder Para no